Yo no sé qué fue lo que pasó Lo que aquí sucedió Sé que yo me fui Sigue igual, amigos sigue igual No hay donde trabajar Nos dimos como yo Sin embargo sé Que si quieren cambiar Muy juntos podrán hacerlo Que si no hay actuación De músicos de acá Que os puedan contratar a otros Que vienen a tocar Desde cualquier lugar No sé siquiera pensar En nosotros Quizás cerrado esté Por qué no pregunté Qué piensan De esto Los nuestros Música ¡Gracias por ver! 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 Si me voy, ¿qué te importa? Si me voy, ¿qué te importa? Alejandro Ferraz Dame, dame tu sonrisa, loco Tu sonrisa, hombre bueno Si es que fumas marihuana No lo hagas por si quiero Pues él te viene la mañana Y vagando sin saberlo Dame, dame tu sonrisa, loco Tu sonrisa de hombre bueno No seas revolucionario De la boca para afuera Y se te viene la mañana Y vagando sin saberlo Y se te viene la mañana No seas revolucionario Y ya hasta acá Muy bien Y ya hasta acá Y ya hasta acá training, saludando a suyo Dame, dame tu sonrisa, loco El sol acaricia nuestros cuerpos Empieza a ser bostizón Si es que corre sangre adentro Si es que amas a la gente Amate pronto por dentro Si es que amas a la gente Amate pronto por dentro Si es que amas a la gente Amate pronto por dentro 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 Amat Amate pronto por dentro 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey!